en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya es viernes y hoy viernes no comemos carne, recordando siempre que lo que la iglesia nos propone es solidarizarnos con los pobres y someter nuestro cuerpo. La carne ha sido siempre como un alimento exquisito para ciertas personas que alcanzan recursos para comer. Entonces, si nosotros alcanzamos esos recursos, entonces en cuaresma no comemos la carne para solidarizarnos y con ese dinero podemos compartir con los necesitados. Y al no comer carne sometemos nuestro cuerpo a nuestros caprichos. No quiere decir que sea malo comer carne, claro que no es malo comer carne. Y abstinencia de carne y ayunamos hoy. Hoy es un día de ayuno. Hay muchos ayunos. Hemos platicado en los últimos dos días sobre ayunar. Ayunar es para desear, estar con el Señor, tener sed de Él, que Él ponga en nosotros esa sed en nuestro corazón, ¿verdad? Y hay muchos ayunos. Regularmente la iglesia pide que ayunemos, hacer dos comidas al día nada más. Este, poquito menos someter el cuerpo. Este, hay gente que hace ayunos de pan y agua. Primero, tienes que saber que tu cuerpo está bien para hacer eso. Segundo, que tu trabajo no te requiere un desgaste enorme, que puedes sufrir un mareo, un desmayo y puede golpearte, puedes ocasionar algo más serio. Si ayunas, siempre el discernimiento es importante, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor? Y obviamente los ayunos de las trivialidades y de las afecciones que tenemos, ¿verdad? El evangelio de hoy es, bueno, las dos lecturas, Isaías 58, del 1 al 9, y el centro de esa lectura es el ayuno que agrada al Señor. Por eso siempre va a ser importante, el ayudo que agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? Tenemos que luchar por agradarlo. El evangelio de Mateo 9, versículos 14 y 15. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿nosotros y los fariseos ayudamos con frecuencia? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que le lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. En esta preparación, la cuaresma identifica el tiempo con un tiempo en que se ha de practicar el ayuno. Hoy el ayuno solo se prescribe para el miércoles de ceniza, para el viernes santo, ¿cierto? De todas formas, habrá que preguntarse cuál es el sentido del ayuno. El hermoso poema del libro de Isaías, que hoy se lee como primera lectura, nos ofrece un oportuno oráculo del Señor. El ayuno que quiere Dios nos lleva a compartir el pan con el hambriento, a coger en casa a los que no tienen techo, a vestir al desnudo, a prestar atención a nuestros parientes. Por tanto, el verdadero ayuno es el ejercicio de las obras de la misericordia. Por supuesto, pero para que yo ayune, quiere decir que yo me privo de algo, ¿cierto? Yo no puedo ayunar de lo que no me privo. Si yo quiero ir a visitar al hambriento, perdón, al enfermo, o quiero ir a la cárcel, yo voy a privarme de mi tiempo, a lo mejor de estar en el Face por una hora, a lo mejor de que voy a ir a gastar gasolina, en ir a ver al enfermo, en ir a ver en el estacionamiento que tengo que pagar al que esté encarcelado y yo voy a gastarse dinero, me voy a privar de algo. Siempre hay algo que mueve, hay un punto que mueve todo. Ese punto es importante de nosotros, que nos va a mover a una consecuencia de qué? De compartir con los demás lo que tenemos. Entonces, la lectura del ayuno aparece también en la lectura del Evangelio. Los discípulos del bautista consideraban al maestro superior a Jesús. Por tanto, también su estilo de vida les parecía superior al de los discípulos de Jesús. La clave de esta superioridad les parecía ser la práctica de los frecuentes ayunos que ellos conservaban. Pongan atención en esto, ¿eh? Pero el Evangelio cambia totalmente el discurso. Lo que importa es aceptar con alegría a Jesús y su mensaje. Entre líneas se adivina ya el horizonte del misterio de la cruz. Es decir, llegará un tiempo en que le quiten al novio. El sentimiento de soledad que puede embargar a los discípulos de Jesús a causa de su muerte, ese es el ayuno más costoso para el discípulo. El sentimiento, el sentimiento que va a embargar a los discípulos por su muerte, ese va a ser el ayuno más costoso para ellos. Meditemos, Jesús es el verdadero pan para el discípulo. De su palabra se alimenta nuestra fe. Si él nos falta, nuestro ayuno es doloroso. Nada ni nadie podrá saciar nuestra hambre y llenar nuestras carencias. Con todo, hemos de dar gracias por la alegría de haber sido llamados por el Evangelio. Hemos de dar continuas gracias a Dios por la alegría de este Evangelio. Porque el Evangelio es una buena noticia. Entonces, si yo quiero buena noticia, yo leo el Evangelio diario. El Papa Francisco nos invita a descubrir, vivir y testimoniar. Oremos, Señor Jesús, Tú eres nuestro verdadero alimento. Queremos ayunar de nuestras malas intenciones. Desarrollen nosotros la pureza de intención. Hemos de aprender a prescindir de muchas cosas que nos privan de vivir en la libertad que Tú nos diste y que nosotros, por nuestra propia voluntad, nos hemos sometido al capricho del pecado de la carne. Pero que nunca nos falte el pan de Tu palabra, Señor. Porque Tú tienes palabras de vida eterna. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, mi Dios. Contemplemos un momento. Detengámonos hoy a contemplar a Jesús rodeado de sus discípulos y de aquellos discípulos de Juan el Bautista. que se consideraban superiores por sus ayunos y sus ascetismos. Contemplemos la paz y la sonrisa de Jesús y tratemos de comprender que Él desea que vivamos en la alegría para poder acompañarlo por el camino, para poder escuchar su voz y para poder anunciar su mensaje de gracia y de libertad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la acción que cada uno de nosotros tenemos que tomar? Muchas preguntas. ¿Qué sentido puede tener el ayuno religioso? Tanto rechazo a las cosas de la iglesia en estos tiempos. Pero nunca se ha ayunado tanto como en este tiempo. Unos ayunan por el deporte o por la estética. Muchos deberíamos de ayunar por el alcohol, por el uso del teléfono excesivo, por el internet. Pero otros se ven obligados a ayunar por las carencias, porque han perdido su trabajo, porque han perdido su hogar, porque han perdido su salud, porque han perdido familiares la vida, porque han perdido la libertad, porque están confinados y están ayunando, están tristes y están obligados. Pero Jesús, pero Jesús quiere que nosotros hagamos algo. Y al menos este tiempo de cuaresma, toda nuestra oración tiene que estar enfocada en el pobre de Nazaret. ¿Y cuál es el pobre de Nazaret? El samaritano que te está esperando a ti. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.